Todos hemos escuchado hablar o alguna vez hemos jugado el famoso juego de Pokémon GO Juego que se hizo muy famoso por su peculiar forma de jugar, en realidad aumentada Si eres de los que tienen este juego instalado en tu dispositivo y te interesa saber más acerca de los eventos para este 2023 Pues este video es para ti Hoy en Tenochal en Español hablaremos de estos eventos y te vamos a enseñar algunos que otros trucos para que puedas asistir a estos eventos de manera virtual sin moverte de tu casa A medida que avanza este año se van formando ciertos eventos donde se reúnen los mejores entrenadores del mundo para poder competir en esta plataforma Probablemente no te diste cuenta de los eventos que pasaron en días anteriores Pero te anuncio que se acerca el evento más grande para este año 2023 llamado Pokémon Fest En la descripción de este video te voy a dejar el enlace de este artículo donde podrás encontrar más información sobre cuándo sucederá este evento, cómo funciona y qué es Yo por lo pronto te voy a enseñar un truco para que puedas jugar este juego de manera virtual y asistir a este evento sin moverte de tu casa Todo lo que tienen que hacer es dirigirse a su ordenador con sistema operativo Windows o sistema operativo Mac OS Van a ir a la descripción de este video donde encontrarán el enlace que los llevará directamente a la página oficial de Tenochal Desde aquí descargaremos el software de iAnyGo que es el que nos va a permitir cambiar la ubicación de nuestro iPhone Para que así podamos jugar el juego de Pokémon GO sin necesidad de salir de nuestro hogar Lo vamos a descargar eligiendo en primer lugar nuestro sistema operativo, en este caso es Mac Pero las personas que están utilizando Windows pues simplemente cambiarían la versión por acá Luego de haber elegido el sistema vamos a hacer clic en la parte que dice descargar gratis Y esperaremos unos cuantos segundos hasta que se complete la descarga de este archivo Que como pueden notar ocupa menos de 200 MB Una vez completada la descarga vamos a instalar este software Para esto haremos clic en el archivo y vamos a ver que se va a abrir esta carpeta Aquí simplemente tendríamos que arrastrar el icono de iAnyGo a la carpeta de aplicaciones Lo arrastramos y esperaremos unos cuantos segundos hasta que se complete la instalación de nuestro software Es algo bastante sencillo chicos, no hay complicaciones con simplemente arrastrar este icono a la carpeta de aplicaciones Vamos a ver que en menos de 20 segundos ya tendremos nuestro software totalmente instalado Aquí ya ha finalizado la instalación podremos cerrar esta ventana y podemos minimizar nuestro navegador Ahora vamos a ir al launchpad de nuestra Mac Vamos a ver que al final vamos a encontrar el icono de TenoShark y AnyGo Lo seleccionamos, cuando es por primera vez tendremos que dar permisos para poder abrir este software Porque claramente no lo hemos descargado desde la App Store Así que no pasaría nada, le damos clic en la parte que dice abrir Y ya aquí tendríamos el software totalmente instalado y listo para poder utilizarse Acá dentro del software vamos a ver que tenemos múltiples formas para poder cambiar la ubicación de nuestro iPhone Tenemos cambiar la ubicación de manera drástica También por acá debajo podemos ver movimiento de punto único Es decir de un punto A hacia un punto B Movimiento de múltiples puntos que a diferencia del anterior podemos marcar más de dos puntos Y ya por último tenemos la parte de ir moviéndonos en vivo Es decir utilizar el mouse o el ratón como si fuera un joystick En este caso chicos vamos a entrar a ver como podemos cambiar la ubicación Vamos a seleccionar la primera que sería cambiar la ubicación de manera drástica Aquí tendremos que leer el descargo de responsabilidad y marcarlo como que estamos de acuerdo Ya que el uso de este software es responsabilidad de cada uno de nosotros Luego de todo esto hacemos clic en la parte que dice entrar Y ahora tendremos que conectar nuestro dispositivo a través del cable USB al ordenador Una vez conectado el software lo va a reconocer Y aquí simplemente haríamos clic en la parte que dice siguiente Comenzaría a cargar todo el mapa Aquí dice que mantengamos el dispositivo desbloqueado Y por acá nos dice que debemos activar el modo desarrollador Para esto vamos a ir a nuestro iPhone Vamos a ir a la parte de configuración Y aquí veremos la parte que dice privacidad y seguridad Al deslizar hacia abajo encontraremos la parte que dice modo desarrollador Y aquí vemos que está desactivado Esta es la parte que debemos encender Claramente aquí me pide reiniciar el dispositivo A ustedes también pues simplemente le dan a la parte que dice reiniciar Bien chicos ya que el dispositivo se acaba de reiniciar Nuevamente en el software de ENI GO Hacemos clic en la parte que dice siguiente Y aquí si ya vemos que ha cargado totalmente el mapa Con la ubicación real en la que nos encontramos El uso del software es bastante sencillo Simplemente vamos a alejar el mapa Y vamos a seleccionar en este caso que estamos utilizando La parte de movimiento de punto único Es decir movimiento instantáneo Cambiar la ubicación Vamos a alejar el mapa y vamos a elegir el destino Donde queremos aparecer en este caso Vamos a poner que queremos estar en Estados Unidos Marcamos y le vamos a hacer clic en la parte que dice empezar a modificar Aquí nos da una advertencia para que cerremos las aplicaciones Que se basan en la ubicación Para que no nos baneen Y para que no se den cuenta que estamos utilizando un software Así que nada en el dispositivo vamos a cerrar las aplicaciones En este caso cerraremos el juego de Pokémon GO Vamos a cerrar el mapa Todas esas aplicaciones que utilizan sistemas de navegación Las vamos a cerrar y le vamos a dar en la parte que dice continuar Como pueden notar ya hemos cambiado la ubicación Ahora si vamos a nuestro iPhone y abrimos el mapa Vamos a ver que aparecemos en la misma ubicación Que aparece en el software de E&E GO Le damos por acá en la parte que dice permitir Vamos a esperar hasta que se refresque Hasta que se actualice Alejamos un poco el mapa Y vamos a ver chicos que realmente estamos en Estados Unidos En la parte que hemos marcado Yo aquí estoy alejando un poco el mapa Vamos a ver que el punto de ubicación Acá como pueden notar El punto de referencia me aparece en los Estados Unidos El mismo punto que elegí en el software de E&E GO Vamos a lo que realmente nos interesa Que sería como jugar Pokémon GO Utilizando este software Para esto la función que más nos conviene Sería esta de movimiento de punto único La vamos a seleccionar y aquí vamos a ajustar entonces la velocidad en la que vamos a ir Podemos poner como si estuviéramos andando en bicicleta Si estuviéramos andando en motocicleta O si estuviéramos andando en un coche En este caso vamos a dejarlo a una velocidad promedio De 3 metros por segundo Acá vamos a ponerlo como que vamos a pie Y le vamos a dar en la parte que dice empezar a moverse Luego de haber elegido el destino Por ejemplo seleccionamos esta parte Le damos donde dice empezar a moverse De igual manera nos aparece el mensaje para que cerremos las aplicaciones Que se basan en esta configuración Vamos a marcar esta parte para que ya no nos aparezca Le damos en continuar Y ahora si chicos vamos a ver que se empieza a mover Si abrimos el mapa acá lo más que podamos Vamos a ver que el punto se está moviendo de manera muy lenta Porque lo hemos puesto como que vamos caminando Pero de esta manera chicos ya empezamos a movernos Aquí nos dice que llegaremos al destino en aproximadamente 15 minutos Según la velocidad que hemos elegido Aquí ya estamos dentro del juego Tenemos una ubicación un poco random Pero es simplemente para mostrarles de que el software si funciona Vamos a ir a la parte que dice empezar a moverte Nuevamente acá en el software de ENI GO Cuando le demos en empezar de manera automática Vemos que acá el avatar empieza a caminar Empieza a moverse Como si lo estuviéramos haciendo en la vida real Lo que significa que estamos jugando el juego de Pokémon GO Sin necesidad de movernos de nuestra casa Aquí como pueden notar nos aparece un Pokémon Lo que significa que el juego realmente cree que nos estamos moviendo Ya para volver a la ubicación en la que realmente nos encontramos Pues simplemente saldríamos del software Y el dispositivo tendríamos que reiniciarlo Es decir apagarlo y prenderlo Y en el momento en que nuestro iPhone suba Pues ya tendremos la ubicación en tiempo real Por el día de hoy vamos a dejar el video hasta aquí Para que no se haga tan extenso Recuerden que en la descripción van a encontrar el enlace Para que puedan ir al artículo Y así asesorarse más y tener más conocimiento Sobre los eventos de este juego Recuerden que también tienen la parte de movimiento de múltiples puntos Es decir que en lugar de poner dos puntos en el mapa Pueden poner diferentes paradas Y nuestro avatar pues claramente los irá recorriendo Si te quedaste hasta el final de este video Gracias por ver No olvides suscribirte al canal Activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que subamos un nuevo video El link de descarga también estará en la descripción Para que vayas directamente a la página oficial de Tenochart Si tienes alguna duda coméntala por acá debajo Que con gusto os dejaremos respondiendo Y nos vemos en una próxima entrega